Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen jueves para todos. Ya en la recta final de la presente semana de ediciones de Unirío TV Noticias, seguimos comunicándoles todas las novedades del quehacer científico y académico de nuestro campus universitario. Vamos a comenzar la sección informativa del día de la fecha con noticias del PEAN. Van a estar ya abiertas las inscripciones para los nuevos talleres para el segundo semestre. La fecha máxima es el próximo 11 de agosto. Vamos a dialogar con Mauricio Guarini, integrante del PEAN, quien nos comenta más detalles al respecto. Lo escuchamos. Abrimos inscripciones en esta segunda etapa del año. Se trata de muchos talleres que ya vienen funcionando desde la primera etapa. Y bueno, se ha detectado que existen espacios libres, que podemos convocar a nuevos adultos mayores que estén interesados en realizar los talleres del PEAN y sumarse a la propuesta educativa. ¿Cuáles son algunos de esos talleres? Son de las diferentes áreas. En realidad hay más de 20 talleres de las diferentes áreas que tiene el PEAN. Y bueno, van a poder sumarse en la medida de la disponibilidad de cupos que tengan cada uno de esos talleres. En realidad estuvimos trabajando con los talleristas. De acuerdo a la cantidad de los espacios disponibles en cada uno de los lugares, son las inscripciones que vamos a estar tomando en estas dos semanas para comenzar, para terminar las inscripciones de esta etapa. Recuérdenos cómo tiene que hacer la persona interesada en participar para inscribirse. Las personas que quieran sumarse al PEAN tienen que concurrir a Casa PEAN, en Boulevard Almas Fuerte al 300, en el horario de 8 a 14, con su fotocopio de DNI y ahí van a ser inscriptos. Diplomatura en Didáctica de las Ciencias de la Computación es el eje, es el tema del cual vamos a hablar ahora. También están abiertas las inscripciones para esta jornada de capacitación. Para la oportunidad, nuestros compañeros de trabajo dialogaron con Francisco Bavera, director de la iniciativa. Muy bien, mucho interés de los docentes. Tuvimos que poner un cupo de 75 inscriptos. Bueno, hay algunos más para... Bueno, no hemos podido estirar, pero es por cuestiones del lugar, digamos, de la capacidad de las aulas. Ahora ya están todos confirmados y está en el proceso de inscripción formal que tienen que realizar en la Secretaría de Postgrado. ¿Son docentes de nivel secundario quienes participan? Son de nivel primario y secundario. Hay de los dos niveles. De nivel universitario no se inscribió nadie. Así que estamos todos en primer, segundo ciclo y tercer ciclo de primario y secundario los docentes que se han inscripto. ¿Y qué estructura tiene esta diplomatura? Bueno, la diplomatura es de unas 200 horas. Está dividido en tres módulos y un trabajo final, integrador. Los tres módulos, uno es resolución de problemas, otro de introducción a la programación y su didáctica, y uno tercero sobre programación de robots educativos en el aula. La necesidad de poner un cupo habla también del interés que ha despertado esta propuesta. Sí, sí, hay mucha demanda y mucho interés y mucha necesidad también de los docentes porque están teniendo muchos requerimientos de introducir estas temáticas, estas herramientas en el aula y, bueno, falta la capacitación y no se sienten seguros muchos. Muchos son docentes que sí tienen conocimientos de programación, pero otros son de otras áreas y nunca han tenido ningún acercamiento, por ejemplo, a la programación. ¿Cuándo va a comenzar el dictado? El dictado empieza el 22 de septiembre y finaliza en diciembre. Es bastante intensivo, con el cursado es los viernes virtual sincrónico y los sábados es presencial en la universidad. Por último, profesor, si bien nos mencionaba que hay un cupo, ¿queda la posibilidad todavía de acercarse, de inscribirse? Bueno, que nos escriban porque siempre hay alguno que no se inscribe formalmente, entonces puede haber algunos lugares que queden disponibles y nos vamos a estar contactando con ellos. ¿Hasta qué fecha? Hasta el 10 de agosto es la posibilidad de inscribirse. La última Asamblea de Consejo Superior resolvió finalmente declarar al ex-rector de nuestra institución, Alberto Cantero Gutiérrez, como próximo doctor honoris causa de la institución. Recordamos, Alberto Cantero Gutiérrez fue rector de nuestra Casa de Altos Estudios por el periodo 1990-1999. Vamos a escuchar detalles de Carmen Cholacchi, decana de la Facultad de Agronomía al respecto. Es una propuesta de distinguir con la máxima distinción que tiene nuestra universidad a una persona que es el profesor Alberto Cantero Gutiérrez, que ha tenido una trayectoria de gran aporte no solo a nivel de nuestra institución, en el ámbito de la educación, en la educación pública, sino también en todo lo referido al desarrollo de nuestra región y también de nuestro país. Por ejemplo, los espacios de la democracia en el ámbito de la universidad, en lo que refiere, por ejemplo, al gobierno cuatripartito, que fuimos una universidad pionera en ese sentido, en donde los cuatro claustros somos parte del gobierno de la universidad y eso fue algo en lo que él trabajó incansablemente. También en todo lo referido, por ejemplo, a la formación de cuarto nivel del personal no docente, a la formación y al avance en el sistema educativo del personal no docente, es decir, bueno, y tengo en todo lo que tiene que ver con la infraestructura, pero vuelvo a repetir que él además tuvo un rol muy importante en todo lo que tiene que ver con el manejo y la conservación de los recursos naturales, particularmente los suelos y el agua, dos recursos fundamentales para la producción, para el desarrollo no solo de nuestra región, sino de un país. El profesor ha tenido también una destacada participación como intendente de nuestra ciudad, como luego diputado a nivel nacional y siempre, digamos, con su visión de aportar al ordenamiento del territorio, a la resolución de los problemas de las personas, sobre todo de los sectores más vulnerables y a la sociedad en general. Con esta amplia trayectoria suena casi lógico que la universidad, siendo su cuna, sea la primera en distinguirlo, ahora hay que esperar la fecha de la ceremonia. Así es, bueno, ya hemos dado los primeros pasos, que es haber generado la propuesta, haberla puesto en consideración de este cuerpo colegiado, haberla aprobado prácticamente por la mayoría de los votos y ahora queda llevar a cabo el acto de distinción. Bien, ahí estaban entonces los conceptos de la decana de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, Carmen Cholacchi, sosteniendo los argumentos para declarar a Alberto Cantillo Gutiérrez como flamante doctor honoris causa de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Vamos a seguir ahora con más información. Nos vamos a ir a hablar acerca del Instituto de Investigaciones Sociales, esto es el Issste de la Universidad Nacional de Río Cuarto, coordinado por el docente Edgardo Carniglia. Ya en ediciones anteriores, habíamos estado comentando un seguimiento acerca de las experiencias, percepciones de alumnos de la Universidad Nacional de Río Cuarto con el transporte urbano de nuestra ciudad. Aquí van algunos de los resultados obtenidos. Trabajamos a partir de un pedido del Consejo Superior de la Universidad. El pedido se realizó en marzo de este año. Hicimos una propuesta que también fue aprobada por el Consejo Superior. Hicimos un relevamiento en línea a todos los usuarios de la comunidad universitaria que utilizan el sistema colectivo público en el Gran Río Cuarto. Trabajó un equipo de 14 personas. Logramos conformar un equipo, como dijimos hace un rato en la sesión del Consejo Directivo, que al mismo tiempo era multidisciplinario, institucional y tenía representación de todos los claustros. Y la encuesta consistió en 93 preguntas, de las cuales comienza a circular ahora un informe preliminar con algunos de los resultados, fundamentalmente sobre tres cuestiones. ¿Cuál es la experiencia de los usuarios? ¿Cuáles son las percepciones de los usuarios? ¿Y cuáles son las sugerencias que hacen para que se logre mejorar el sistema de transporte urbano colectivo en Río Cuarto? ¿Hubo algún dato que le llamara mucho la atención? Hay 93 preguntas, o sea que hay muchos datos que llaman la atención porque en general trabajamos sin antecedentes conocidos. Me parece importante que la universidad haya tomado en ese sentido la decisión de trabajar sobre una problemática que afecta mucho de sus integrantes. Pero hay muchos datos que llaman la atención. Uno de esos datos que llaman la atención, obviamente, ¿cuál es? La mayoría de los usuarios son estudiantes, y una buena parte de los usuarios son también mujeres, o sea que ellos son los que, si hay beneficios, aprovechan los beneficios del sistema de transporte público de pasajeros, y si hay problemas, como habitualmente se dice y se reclama, son los que también sufren esas consecuencias. ¿Qué se va a hacer ahora con estos datos? ¿Se va a hacer un conocimiento público del relevamiento? Desde el punto de vista del equipo de investigación y del instituto de investigación que represento, lo que interesa ahora es abrir la difusión pública de este informe, y por otro lado estamos a disposición de ir a todas las mesas de diálogo o espacios para aportar este conocimiento que nos parece que puede ser muy importante, como dijimos hace un momento, para aportar ideas y datos que ayuden a mejorar el sistema de transporte público colectivo del Gran Río Cuarto. Vamos a seguir de cerca este tema, por lo más polémico y complejo, el cual es el sistema de transporte urbano de la ciudad de pasajeros de Río Cuarto. Por ahora vamos a una breve pausa institucional, ya retornamos con más información en un segundo segmento informativo de Unirío TV Noticias. Unirío TV, televisión universitaria. Unirío TV Noticias ¿Se lo dijeron los abuelos? Eh, sí, claro. Ayer la ceña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? ¿Y si una de esas abuelas te está buscando? ¿No te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11-4384-0983 o ingresá en abuelas.org.ar Universidad Nacional de Río Cuarto Creer, crear, crecer ¿Te enteraste? ¿Sabés que podés ir sola a la consulta médica? Siempre deben atenderte y lo que hables con la El Profesional de la Salud en la Consulta es privado. Vos elegís a quién contarle. Compartilo. Síl Agricultura familiar, seguridad y salud. Soberanía alimentaria es el título que nos ocupa ahora en este nuevo capítulo de noticias de Unirío TV. Vamos a hablar con Carlos Rang, docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria a cargo de la flamante iniciativa. Lo escuchamos. Estamos realizando un curso que es un curso de posgrado destinado para técnicos que trabajan en los sectores agropecuarios sobre todo los que están más relacionados con la agricultura familiar. Pero está abierto a todos los técnicos para los que lo quieran realizar. Es un curso que habla sobre agricultura familiar y el tema tan importante en este momento del mundo de la seguridad y la soberanía alimentaria. Y bueno, hay distintos docentes invitados. Es un curso muy interdisciplinario donde trabajamos personas de las ciencias agropecuarias, de las ciencias exactas, de las ciencias económicas y de las ciencias humanas. Y bueno, hemos contado con la presencia para la discusión de docentes de Brasil, como el caso del ingeniero Trentín. Estuvimos trabajando con Ana Llames, que es una profesora de nuestra Facultad de Agronomía Veterinaria, con el profesor Leandro Sabanés, que es el encargado de este curso. Y también estuvimos trabajando con la doctora Gabriela Maldonado, que es de ciencias humanas, viendo toda la parte territorial, espacial y de las corporaciones que trabajan en el sector agropecuario. Pero este curso tiene una cuestión muy importante, que no es un curso solamente donde se debaten autores y discute la cuestión teórica, sino que es un curso teórico práctico, donde hemos visitado el campo. El martes estuvimos por la zona de Alpacorral, donde está el campo Las Guindas, de la universidad, visitando productores y también en la zona de Alpacorral, viendo los distintos tipos agrarios y los distintos tipos de formas de agricultura que hay en la zona, viendo la forma de agricultura familiar, la forma empresarial. Por eso creemos que es muy importante que la Facultad de Agronomía y Veterinaria tenga esta oferta académica, porque es una temática sumamente importante en este momento, donde las formas empresariales han dominado y son dominantes con las corporaciones, donde saben controlar todas las cadenas, desde la agroexportación, la producción y todo cómo se organiza la producción en este momento. Prosiguiendo con esta jornada de capacitación, dictada por la Facultad de Agronomía y Veterinaria, acerca de lo que implica todo lo que es la soberanía alimentaria y la agricultura familiar, vamos a tener ahora los conceptos recogidos por nuestros compañeros de trabajo, con el docente Leandro Sabanés. Estuvimos recorriendo la zona de Ruedo Viejo, donde está el otro campo que tiene la facultad, hay uno que está en la Ginta y este que está en Ruedo Viejo, y bueno, la problemática es, nosotros tenemos estudios del año 92, que venimos cada 5 o 6 años haciendo un corte, y lo que se ve es que los establecimientos han disminuido y los que van quedando se van haciendo más grandes, con mayor tecnología, siguen siendo agricultores familiares, sinónimo de chacarero, pero con mayor tecnología, o sea, son agricultores familiares que se pueden definir como agricultores familiares modernos por el nivel de conocimiento que tienen, muy alto nivel de conocimiento, permanentemente con la banca financiera, con el crédito, con la incorporación de maquinaria y con la capacitación. Entonces son bien definidos como modernos. visitamos uno que una sola persona está produciendo 3.000 toneladas, solo, trabajando solo, bajándose de una herramienta, se baja del tractor, suben la pulverizadora y después va y cosecha. O sea que la tecnología disponible es altísima para producir, y bueno, después vimos otros tipos que están en la sierra, con sistemas de ganaderos, con otras producciones, con otro origen cultural, bueno, y lo lindo del curso es ver distintos y poder comparar y hacer conclusiones, en esa gran diversidad, por ahí la ciencia, las instituciones de investigación se imaginan o creen que hay una sola manera de producir y hay diversidad y cada establecimiento es totalmente distinto al otro, pero bueno, no hay uno solo, no hay una manera de decir, bueno, esta investigación es para los agricultores o es para los chacareros o es para los empresarios, porque hay distintas maneras. Y lo otro importante que queremos discutir y que venimos a lo largo de esta semana es el tema de la seguridad y soberanía alimentaria. Es muy difícil encontrar un alimento, si uno va a un supermercado y hay algo procesado, envasado, como muchos autores dicen, no está vivo eso que estamos comiendo, nosotros somos seres vivos, introducimos lo que sería un alimento en el cuerpo, y eso nos enferma, día a día nos va enfermando. Entonces es urgente discutir que se puedan comprar alimentos que estén vivos, que estén sanos, y no es justamente en el supermercado. Creo que en el supermercado podemos ir a comprar muy poco de algo para limpieza, pero también con muchas comillas porque tienen productos, o sea, en el tema de limpieza habría que usar guantes, en el tema, bueno, el otro día un autor dice que hay que bañarse con agua y no usa más los jabones que estamos comprando porque tienen un montón de cosas, después aparece cáncer de piel. O sea, no es solamente el alimento, es un desastre. Creo que los supermercados tendrían que cerrarlos directamente. Pero bueno, esto está apuntado para eso, que discutamos que hay otras alternativas y donde, si no es el agricultor familiar, este chacarero que produce alimentos sanos, no hay otro actor social para que lo pueda hacer. Vamos a hablar ahora de las convocatorias de los proyectos PIMEC y PELPA. Recientemente hubo una evaluación acerca de las comisiones evaluadoras. Vamos a escuchar en esta instancia a María Luisa Ledesma, quien justamente nos acerca más detalles y pormenores de este encuentro. Ayer particularmente nos volvimos a juntar con la comisión asesora y evaluadora de estos proyectos de innovación e investigación para el mejoramiento de la enseñanza de grado. Un poco la intención era conversar sobre los proyectos que se habían presentado en esta convocatoria que se va a implementar durante este 2023 y el año que viene. Conversar, bueno, la cantidad de proyectos que se han presentado, la pertenencia institucional de esos proyectos, algunas características que tienen estos proyectos, como, bueno, qué temáticas abordan, cuál es interés o qué problemáticas pretenden abordar, qué acciones pretenden desarrollar para atender esas problemáticas. Y un poco, bueno, en conjunto con la comisión, empezar a delinear una agenda de trabajo como para acompañar a los equipos innovadores en el desarrollo de estas propuestas. Justamente, ¿cuántos proyectos se presentan? Se presentaron un total de 52 proyectos, corresponden a las cinco facultades, es decir, hay proyectos de las cinco facultades y hay proyectos de dos tipos, unos que tienen que ver con el desarrollo de investigaciones diagnósticas y otros que tienen que ver con la concreción de alguna propuesta innovadora en particular. ¿Y hoy se realiza un encuentro similar para la convocatoria PELPA? Exactamente, desde acá, bueno, ya están en marcha estas dos convocatorias, la de PIMEG y la de PELPA. PELPA tiene que ver más que nada con prácticas de lectura y escritura disciplinar y hoy vamos a empezar un encuentro con la comisión asesor y evaluadores de los proyectos PELPA con las características similares de ayer, de la de PIMEG. Es decir, poner en común con la comisión, o sea, ir trabajando las características que tienen estos proyectos a los fines también de delinear esta agenda de trabajo con los equipos innovadores. ¿Los PELPA también se desarrollan en este 2023? Sí, los PELPA hay dos convocatorias en marcha, la convocatoria número 6, que tiene 6 proyectos, y la convocatoria 7, que se abrió el año pasado para desarrollar en estos dos años que siguen, que tiene un total de 13 proyectos. Muchas gracias. Bueno, gracias. María Luisa Ledesma, integrante de la Secretaría Académica de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, nos acercaba más detalles respecto justamente de esta reunión de las comisiones evaluadoras de proyectos. Tema que, obviamente, seguiremos día a día cuando las novedades nos requieran dar el siguiente paso informativo. Es todo por el día de hoy. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Que tengan todos y todas una excelente jornada de jueves.